La marihuana, el alcohol, el café legal, aquí a nadie le gusta, ¿verdad? Nadie les gusta nada, ni la cafeína, ni nada, ¿verdad? Es más, hay niños, niños, ustedes no escuchen nada de esto, ¿eh? Se llama Saca la Mora, está dedicada para todos aquellos que se meten de todo Que desaportadamente no pueden salir, se la compuse a un amigo que no ha podido salir de las drogas Sabe que tiene problema, pero sigue el cabrón, se llama Saca la Mora ¿Podrían subir un poquito más de monitores, por favor, porque mi baterista no escucha mi dulce voz? Saca la Mora, está dedicada para todos aquellos que se meten de todo A los quince años, estaba en la destina, había más poder, pero se ha hecho a ti No, por favor, sin algo que, porque miitchedась de todo Y no estaba la misión, estaba en la destina, había más poder, pero se acabó, ni la 여기 Y no quiero carando sus pies, ya, me llamanes Y yo estoy viéndolo, ¿verdad? Y yo estoy viéndola, pero se acabó, se me dio la libertad Y yo estoy viéndolo, ¿verdad? Y fija la vocalidad y yo, está dedicada por carne De ser educado, les confesas que decían No llevaré, no sabía que ser un fin Un nuevo ser de la clase, unos soldados nuevos Todos es así Y no sigo a vivir durante toda la vida Y no sigo a vivir durante toda la vida No hay nada que te voy a pensar en eso Y no ser, sí, es bueno ¡Suscríbete al canal!